Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. ¡Suscríbete al canal! En este podcast ya hemos visto cómo esto de lanzar bulos y mentiras de forma intencionada sobre alguien es más viejo que la propia historia. Pues bien, quizás uno de los casos más sangrantes de bulos en la historia los tuvo que vivir durante cinco siglos nuestra protagonista de hoy, quien moría aquel 24 de junio de 1519. Ella fue la más que conocida Lucrecia Borgia. La historia de Lucrecia Borgia fue el de 1480 en el Valle Italiano del Subiaco, fruto de una ilícita relación entre Banotza Cataney y, por supuesto, Rodrigo Borgia. Su madre, de la que Lucrecia heredara su gran belleza, estaba casada, pero era la amante oficial del que por entonces era solo Cardenal Borgia. Sí, ya os hemos contado alguna vez que reyes o curas tenían sus amantes oficiales. Luego estaban ya las extraoficiales, pero la oficial tenía, digamos, más rango. Y sí, también, ya os hemos contado que por aquellos años lo del celibato a los miembros de la iglesia se les exigía de aquella manera. Cuando se les empieza a exigir en firme será cuando vean que estos empiezan a tener hijos con esas amantes y estos hijos eran reconocidos y, por tanto, el patrimonio del Cardenal o del Papa en cuestión no quedaba en la iglesia, sino que pasaba a sus descendientes. Esta será la única razón por la que la iglesia imponó cesar realmente el celibato. Bueno, pues de esa manera Lucrecia venía al mundo ilícita, pero perteneciente a una de las familias más poderosas del Renacimiento. Recién nacida será puesta a cargo de una prima hermana de Rodrigo Borgia. Con ella aprenderá a la vez catalán, castellano e italiano. Su formación la completan humanistas de primer orden que le enseñarán latín, griego, poesía, música o danza. Pero Lucrecia Borgia nunca fue dueña de su propia vida. Y un claro ejemplo es que con tan solo 12 años, su padre la promete con un joven de una gran familia de nobles de Valencia. Sin embargo, esto quedó en un simple proyecto, pues por el camino de los Borgia se cruzó algo mucho más grande. Rodrigo Borgia pasó a ser Alejandro VI. Con este movimiento del ya papa de Roma, entendió que ese matrimonio con un noble valenciano era poquita cosa para la hija de todo un papa. Pero no penséis que la dejó vivir libre, no. Lucrecia se tenía que casar y esta vez su padre puso los ojos en los poderosos Esforza, una gran familia que gobernaba Milán. Y el elegido fue Giovanni, duque de Pésaro y sobrino de la familia Esforza. Y parece que ese matrimonio, al menos en apariencia, no solo era bueno para Rodrigo Borgia. El novio era culto, guapo y ella igual. Sin embargo, un nuevo giro de los acontecimientos cambió de nuevo el rumbo de Lucrecia Borgia. Gracias por ver el video. Porque resulta que los Esforza digamos que caen en desgracia. Ya no son influyentes en Milán. Y Rodrigo entiende que esa alianza con Lucrecia de moneda de cambio no le va a aportar nada bueno. Por eso, y a pesar de la insistencia de su hija, Rodrigo Borgia inicia un proceso para disolver el matrimonio. Acusando además a su yerno de ser un espía de los Esforza. Por cierto, será en este momento cuando Lucrecia Borgia vea cómo nace su primera leyenda negra. Aparentemente falsa, pero que la acompañó hasta nuestros días. La del incesto con su propio padre. Resulta que en ese proceso de divorcio, Giovanni asegura que no ha consumado el matrimonio con Lucrecia. Lo que da carta blanca a esa nulidad. Sin embargo, poco después de regresar a su tierra, Giovanni se desdice y asegura que sí, que se ha consumado muchas veces. Pero que, y cito palabras textuales, el papa no quiere para otro lo que quiere guardar para él. Con esto, nacerá el mito de las relaciones incestuosas entre Rodrigo Borgia y Lucrecia. ¿Pero por qué dice eso? Pues básicamente, según los historiadores, para tapar su presunta homosexualidad. Algo que salió a relucir en ese proceso del divorcio. Por eso, tiene que declarar que sí ha consumado y de paso calumniar a la que fue su esposa. De hecho, por todas partes, empiezan a aparecer panfletos que señalan las orgías incestuosas de Rodrigo, Lucrecia, incluso su hermano de padre, César Borgia. Ahora, entenderéis mejor, porque al principio el capítulo os decía que las fake news o bulos no las hemos inventado ahora con las redes sociales. Ante estas acusaciones, Lucrecia Borgia se meterá en un convento. Pero duró poco, pues su padre, una vez más, la usará como moneda de cambio para firmar una alianza con Aragón. Y el papa Alejandro VI elige a Alfonso, hijo bastardo del rey de Nápoles, vinculado con la corona aragonesa. Aseguran que Lucrecia se enamoró hasta las patas de Alfonso. El duque dicen que era amable, cordial, culto, y que ambos coincidían en gustos y aficiones. Pero una vez más, Rodrigo Borgia se interpuso en esa aparente felicidad. El caso es que cuando se apalabra el matrimonio entre Lucrecia y Alfonso, se une otro matrimonio más, el de su hermano, César Borgia, con una hija del rey de Nápoles. Pues bien, cuando los primeros se casan al rey italiano, se le olvida la otra condición. Eso lleva a los Borgia a declarar enemigo a Alfonso. Sin embargo, Lucrecia, que sabe cómo se las gasta su familia con esos enemigos, ayudará a huir a Alfonso para salvarle la vida. Con Alfonso Huido, Rodrigo Borgia cede el gobierno de un par de ciudades a su hija. Pero ella lo que quiere es otra cosa. Quiere a su marido a su lado. Y después de mucho negociar con su padre, finalmente, éste accede a la petición de su hija. Y Alfonso y Lucrecia volverán a vivir juntos en Roma. Pero no, una vez más no les dejaron tranquilos. Y sí, otro movimiento de intereses de Rodrigo Borgia hará que la historia de amor acabe el matrimonio para siempre. Y es que los Borgia se alían con Francia. ¿Y Francia de quién era enemiga? Efectivamente, de España. Y claro, Alfonso era duque español, emparentado con la monarquía de Aragón. Esto hace que Alfonso, una vez más, sea visto por los Borgia como un enemigo. Y esta vez Lucrecia no pudo hacer nada por él. En julio del año 1500, unos encapuchados asaltan y apuñalan a Alfonso, dejándolo muy malherido en Roma. Lucrecia aún así no se apartó del lado de su marido, primero por cariño, pero sobre todo porque sabía quién había enviado a esos asesinos, su padre y su hermano. Aún así, Rodrigo hace llamar a su hija para que acuda a verle. Poco después, a Lucrecia Borgia la comunican que es viuda. Los Borgia se han salido con la suya. Aún así, a la historia pasará que fue César Borgia, muerto de celos, el que mató al marido de su hermana. Falso. Bueno, falso el motivo. Que estuviera implicado es evidente que sí. Y que ella estuvo implicada también. Más falso todavía. Lucrecia Borgia quedó devastada. Cantó que devolvió todas sus joyas y riquezas al Vaticano y se encerró durante meses sola en el castillo de Nepi. Allí vivirá como una viuda pobre y triste. Sin embargo, su padre, una vez más, la insistió para que volviera al seno de la familia Borgia. Por cariño hacia ella, tururú, Rodrigo Borgia tenía en mente un tercer matrimonio para su hija. Música Música Rodrigo Borgia, que era muchas cosas y pocas buenas, pero no era tonto. Sabía que su apellido tiene muy mala fama y sabe que necesita algo que le dé relumbrón y prestigio. Y piensa, evidentemente, en que para ello lo mejor es un nuevo matrimonio de su hija. Podía haber pensado en dejar de ser un sinvergüenza, un asesino, un conspirador, pero no. ¿Para qué? Era mejor usar de nuevo a su hija en su propio beneficio. El objetivo esta vez, la familia de este de Ferrara. Sin embargo, Rodrigo Borgia no calculó demasiado bien su objetivo, por dos razones. La primera, era porque el duque de Ferrara no necesitaba a los Borgia, como sí había ocurrido en las anteriores dos bodas. Y sobre todo, porque la mala fama que ya tenía Lucrecia por culpa de los demás, no de ella, la hacían, digamos, radioactiva. Aún así, el duque de Ferrara puso tres condiciones claras para aceptar esa unión. Una enorme dote, el título de cardenal para su hijo y que Ferrara dejará de pagar los impuestos al Vaticano. Rodrigo acepta las tres. Aún así, el duque de Ferrara no las tenía todas consigo, sobre todo por esa mala fama de Lucrecia, y la manda a investigar. El resultado de dicha investigación le dejó helado. Y es que el resultado de sus espías fue el siguiente, cito textualmente. Una vez más, la verdad de la historia, eliminaba la mala fama con la que le había encargado a Lucrecia Borgia. Con esto, el matrimonio se celebró. Casada ya con el duque de Ferrara, Lucrecia hará honor a ese informe que os he leído, incluso cuando se quede viuda en 1505. Y ya convertida en duquesa de Ferrara, Lucrecia Borgia seguirá siendo lo que decía ese informe. Y todo a pesar del poco aprecio que hacía ella sentía su nueva familia política. Destacó por su cultura, por el afán por llevar a la corte de los Ferrara a los principales artistas e intelectuales de la época, lucirá grandes vestidos y valiosas joyas, se encargará de la mejor educación de los tres hijos que había tenido con su último marido. Es decir, Lucrecia, de cerca, no era la despiadada, cruel, envenenadora y lasciva Lucrecia Borgia que su ex marido, las artimañas de su propia familia y sus enemigos habían pintado durante años. Esa buena reputación acompañará por fin a Lucrecia Borgia hasta aquel 24 de junio de 1519, cuando después de unas fiebres altísimas, con tan solo 39 años, la duquesa de Ferrara, Lucrecia Borgia, pasó a mejor vida. Y curiosamente, a pesar de desmontar durante años cómo era, desde el mismo día de su muerte, Lucrecia Borgia se quedó con la mala fama que la ha acompañado hasta nuestros días. Por poneros un ejemplo, cuando años después, otra mujer con mala fama, y en buena medida no merecida, como María Antonieta, es declarada culpable de los cargos que la llevaron a quedarse sin cabeza, en la sentencia se dice literalmente que se había comportado como una vulgar y suficiente Lucrecia Borgia. Según infinidad de historiadores, Lucrecia Borgia jamás mató ni envenenó a nadie. Su lista de amantes interminables, empezando por su padre, era más falsa que una moneda de cuatro céntimos. Como hemos visto ya muchas veces en este podcast, quienes la difamaron querían atacar al hombre, a su padre, a Rodrigo Borgia, pero no se atrevían y usaron a su hija para ello. Algo que, por desgracia, creo que no ha cambiado tanto. La historia le debe una disculpa enorme a Lucrecia Borgia. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y 3. La historia le debe una disculpa enorme a Lucrecia Borgia.